La quinta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha iniciado ya en la Ciudad de México. Los sindicatos canadienses advierten de que debe considerarse la posibilidad de la eliminación del tratado. México, por su parte, se niega a mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. Y Estados Unidos quiere tomar ventaja con uno de los capítulos del acuerdo comercial. Tenemos más detalles. Una medicina que no dijo cuál era ni si era para tratar de recuperar el TLCAN enfermo, cuyo pronóstico es reservado. Hermetismo durante todo el día de la primera jornada en esta quinta ronda de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue la constante. Mientras 30 comisiones siguen discutiendo posibles acuerdos. Son parte de un proceso amplio y complejo que efectivamente en esta ronda va a ser básicamente técnico. Y por lo tanto necesitamos el espacio para poder llevar a cabo las mesas técnicas, desarrollarlas plenamente y al final hacer la comunicación. Los sindicatos canadienses describieron un panorama nada alentador para quienes creen en el Tratado de Libre Comercio. Afirman que no hay futuro y prefieren pensar en una América del Norte sin impacto económico, porque para continuar con el que hoy se tiene es mejor no seguir con él. Sin duda alguna, el gobierno de México está bajo las presiones de las corporaciones de los Estados Unidos, que obligan a que los trabajadores en México tengan salarios más bajos. Entonces el gobierno de México está cediendo a las presiones de las grandes corporaciones transnacionales en lugar de seguir los intereses de sus ciudadanos. La delegación mexicana pide calma e insta a esperar hasta el martes cuando se tenga un panorama conclusivo de esta quinta jornada. Por ahora dejan ver que hay avances en telecomunicaciones y mejoras regulatorias. Sobre la muerte súbita y el capítulo 19 propuesto por Estados Unidos, México dice no, pero sí a revisiones temporales. Otros puntos álgidos, las reglas de origen, perecederos y vehículos. En el tema de autos, ellos están estudiando las propuestas, hasta ahora han dicho que no y que se quedan con el 62.5 y nosotros respetamos la posición de nuestros sectores. Acuérdense que estamos aquí para ayudarle a los sectores a que tengan las posiciones claras y esa es la posición del sector, entonces estamos atrás de ellos 100%. Si ellos se deciden mover, pues veremos más adelante, pero ahorita no hay nada. Si es que hay declaraciones, no las darán los ministros como se venía haciendo, ya que prefirieron dejar el espacio para que las mesas trabajen y no se vean interrumpidas por las agendas de los representantes de gobierno. Ante la falta de acuerdo en estas reuniones, la jornada de negociación continuará hasta marzo del año entrante y es lo que pronostican así bajo la mesa. Sin embargo, México ya ha tomado una postura un poco más firme en decir que si no se respetan ciertos acuerdos, pues serán ellos los que tal vez se levanten de la mesa. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Ciudad de México.